En la playa El Palmarcito conocimos a un hombre que lleva el arte en su sangre. Inspirado en la nave y esa de la madre naturaleza, disfruta plasmar cada uno de los paisajes que ésta le regala. Plasmar esos paisajes se ha convertido en la pasión de este artista. En las mañanas o en las tardes, pues siempre me gustaba ver los colores que tiende a tener estos helajes, ¿entiendes? Entonces de ahí empieza a nacer la inspiración. Contaba con lo de naturaleza, empecé a pintar desde los más o menos 15 años, 14, 15 años. Mis primeros pinceles fueron cojollos disot. El arte se lleva en la sangre y Carlos Abarca, mejor conocido como Tiola, es un ejemplo de ello. Cuando usar pinceles para crear sus obras de arte resultaba un lujo, los cojollos disot cumplieron la misión. Y recursos naturales como las piedras sustituían a los lienzos. Y desarrollé la técnica del cojollo disot, que fueron mis primeros pinceles, ¿verdad? El cojollos disot, al morderlo un poco te da una textura especialmente para hacer pincelajes diminutivos. Ocupas un poco la imaginación combinado con la creatividad, puedes tener cosas increíbles. El anhelo de ese artista empírico es demostrarle a otras personas que las limitaciones solo existen en la mente. Pues que no se limiten y que crucen esas barreras, ¿verdad? Porque si tienen como las ganas de llevar a otro nivel sus conocimientos, el arte, pues pienso que no tiene que haber fronteras ni limitaciones. Con imágenes de Daniel Acevedo, Adigail Castro, Noticias Cuatro Visión.